Amigos, nos encontramos aquí en la base aérea en Buenos Aires, en Acapulco, Guerrero. Como pueden ver, aquí tenemos un poco con la isla de la Guardia Nacional, en conjunto con el Cácero Mexicano. Estamos descargando un aeronave de la Fuerza de la República. Son las manos de mujeres y de hombres mexicanos que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, el pueblo uniformado apoyando a nuestros hermanos y hermanas en Guerrero. Es falso lo que de manera perversa algunos medios de comunicación han dicho de que el Ejército está impidiendo que lleguen los apoyos, las despensas a Guerrero. Lo que sí está haciendo el Ejército es evitar que se politice esta tragedia, que le saquen raja como lo sucedido en la Ciudad de México, donde la señora Xochitl Gálvez llegó a la Cruz Roja Mexicana y quiso sacar raja política, pero ahí mismo, en la Cruz Roja, uno de los voluntarios le dijo que ese lugar era para ayudar y no para hacer política. Escuche usted lo que sucedió en Polanco. Hola, muchas gracias por venir. Mire, aquí. Aquí se quiere ayudar, no hace bien hacer política. No, no estamos haciendo política. Estamos haciendo... Tómala por abusiva. La dejaron calladita Xochitl Gálvez en la Cruz Roja. En contraparte, quienes han estado brindando apoyo de manera desinteresada, sin colores partidistas, son los integrantes del Ejército Mexicano. Mire, mire lo que están haciendo. Están apoyando a nuestras hermanas y hermanos en Guerrero para que se puedan comunicar con sus familiares, incluso utilizando tecnología satelital. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué le gusta a mí? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué le gusta a mí? Gracias, gracias. 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 Gracias por la ayuda, porque no hemos podido comunicarnos. Gracias por el apoyo para que podamos hacer saber a nuestras familias, a nuestra familia que se ha movido. Afortunadamente, está aquí el Ejército, nos está apoyando con el transporte también, con la limpieza, pero estamos agradecidos con el Ejército. Gracias, gracias al Ejército que está de pie, como esta bandera que no sucumbió ante este fenómeno, como este pueblo, el pueblo mexicano que sigue de pie, que está recibiendo la ayuda de estas mujeres y hombres que están recorriendo las calles, las avenidas, las veredas, los caminos para ayudar a quien más lo necesita. Gracias a los integrantes de la CFE también, que han hecho su mejor, su mejor esfuerzo en este momento. Y también hay que decirlo con todas sus letras, gracias al personal médico que se ha trasladado hasta Guerrero, como esta, como esta enfermera que saludó a Zoe Robledo, pero también saludó a la secretaria de Gobernación. Y hay que decirlo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado ahí acompañando a la gente y atendiendo sus necesidades en este momento donde se requiere apoyo y no política. Observamos a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también a la gobernadora de Guerrero y a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, quienes han estado de manera constante, permanente, supervisando junto con otros integrantes del gobierno mexicano, como el general Luis Cresencio Sandoval, pero también el secretario de la Marina. Observamos estas imágenes de un sobrevuelo que se realizó para supervisar los avances del apoyo que se está brindando a la población, a quienes más lo necesitan. Y esta imagen lo demuestra. Gracias.